Con la aparición de los dientes en los niños o problemas de cólicos, hay algunas madres que han recurrido a soluciones que van más allá de la medicina tradicional, anotado por los collares de ámbar. Claro, es una resina natural a la que se le atribuye propiedades curativas que sin embargo la ciencia aún no ha comprobado. Se ponen inquietos, lloran, están irritables y hasta sin apetito. Todo por culpa del dolor de sus encías, por la aparición de sus primeros dientes. Este es uno de los problemas que Ángela conoció. Yo se lo puse pequeño Maxito, todavía no estaba con el tema de la dentición, entonces se lo puse los dos meses y el tema de los dientes principalmente yo no lo noté enseguida. Porque como no tenía dientecito, pero sí disminuyó considerablemente el tema del babeo. Así Maximiliano desde bebé comenzó a usar en su cuello estos collares de ámbar. Ángela desde su experiencia dice que le funcionó y que su hijo se mantuvo más calmado. Tanto fue su encanto por este material que hoy tiene su emprendimiento. También los comentarios que nos llegan diariamente de las mamás que nos compran y nos cuentan que realmente ha sido un calmante, por así decirlo, para este proceso. Dice que ayuda a malestares provocados por la dentición, cólicos, dolores de crecimiento, dolores de oído, fiebre, asma y entre otras cosas. ¿Pero qué dice la ciencia sobre esta moda? Comer ámbar o tomar ámbar o no tienen ninguna siquiera un más bien científico que yo tenga entendido. Entonces no vería por ningún lado esas propiedades que supuestamente le otorgan al bebé. El ámbar aunque parece una piedra preciosa es una resina fosilizada proveniente de los árboles, principalmente del pino y también es extraído del mar. Estos restos fósiles contienen un ácido succínico en diferentes proporciones que se usa para fines farmacéuticos, pero dentro del ámbar se ve en bajas proporciones. Y además que este ácido supuestamente está contenido dentro de toda esta especie polimérica o de este epóxido, más bien dicho. Entonces si está contenido dentro de este epóxido y es parte de su matriz, es difícil que pase al bebé por la vida respiratoria. Para este científico, para que el ácido tenga un efecto, debería pasar primero a estado líquido mientras está en el collar. Es decir, tendría que calentarse sobre 180 grados, una temperatura imposible en los seres humanos. Aunque la ciencia aún no comprueba las propiedades que se le atribuyen al ámbar, la medicina recomienda no usar joyas en los bebés. El riesgo de que el niño use estas piedras, porque cuando lo usan como collares tienen riesgo de estrangulamiento, o que se puedan romper las piedritas y puedan los niños aspirar a estas piedritas y provocar una asfixia por cuerpo extraño. Moda curativa que la ciencia no comparte, porque los síntomas que el ámbar asegura aliviar son pasajeros. Es decir, tarde o temprano la guagua dejará de sentir molestias.